Hoy estuve arreglando mi casa, me llegó este surtido con comida y productos de limpieza Encontré peine para mi pelo lacio, aprendí a usar el tornado, bueno ponele que lo aprendí a usar Así dejé la casa bien fachera y todos esos productos me los llevó la distribuidora Naipe En el video anterior te comenté que conseguí heladera y también el calefón además de la cocina Esa heladera necesita antióxido Después de limpiar todo me di cuenta que la mopa se usaba así Fui a Piedras Blancas pero antes cargué nafta y llené el tanque con 110 pesos Después de surtirme con carne, terminé probando las hamburguesas del carrito de Jorge Y para terminar me preparé un guiso que vas a decir cómo es posible este suceso De tan rico que quedó y sobró para mañana, seguime